De nuevo estoy aquí, con esta hermosa flor, flor tropical, o bastón del emperador, lo que es que ya se está abriendo más esta flor, miren como va, y esta otra, ya se le están marchitando los pétalos, y como se hizo en la parte de arriba, ya casi va a secar, vamos a ver si da semilla, y esta otra se va empezando a querer abrir, y lo que no les he dicho, que es planta de rizoma, se reproduce por rizoma, miren como tienen los hijitos ahí abajo, todo eso son hijitos, ahí tiene más, ahí tiene otro más grande, así es como se reproduce, crecen sus tallos altos, y ahí es donde se da la flor. Bueno, pues nada más eso, les quería platicar, para que vean que si es una planta real, no es una flor de plástico, porque les estoy mostrando, de que los pétalos ya están empezando a ser un poco secos, el sol está muy caliente, miren como está, y esta otra, pues mirenla como va, bueno, saludos amigos y amigas, las personas que todavía no se han suscrito a mi canal, suscríbanse, para que les lleguen las notificaciones, opriman la campanita, bueno, hasta luego.